Por otro lado, los términos de referencia del Hospital Regional, ¿para cuándo van a estar ya hechos, presentados? Los términos de referencia del Hospital Regional ya en dos ocasiones salió a proceso. Lamentablemente no hubo ningún postor que pueda acceder a realizar estos términos de referencia. Ya le estamos enviando, ya hemos pasado al área de logística reformulado, algunas reformulaciones, para que en estas semanas debe estar saliendo de nuevo a proceso y esperemos que ya salga un ganador y que pueda elaborar de una vez lo tan anhelado que queremos, lo que es el expediente, el perfil y el expediente técnico. ¿Cuánto asciende el presupuesto aproximadamente? Está pasando los 100 millones de soles, algo de 120 millones de soles en promedio, que sería para la ampliación del Hospital Regional. ¿Va a ser una construcción total del hospital? Estamos hablando de nuevos pabellones, nuevos pabellones completamente equipados y que va a ampliar sustancialmente la capacidad del Hospital Regional. ¿Qué requisitos no están cumpliendo los postores? Básicamente no es que los postores no hayan cumplido requisitos, sino que no hemos tenido convocatorias, no se han presentado. ¿Cuáles son los requisitos que se están pidiendo para que se presenten? Bueno, los requisitos son que cuenten las empresas con la experiencia de vida, en elaboración de expedientes, de hospitales, que cuenten con el personal idóneo para esto. Y bueno, un grupo de requisitos que ahora hemos reformulado, hemos hecho un poquito más accesible para que de esta manera invitar a más empresas que puedan ser presentes en este proceso y puedan adjudicarse. Gracias por ver el video.